Escapa que muchos municipios se cerraron y hubo una complicación muy grande para el gobernador Axel Ticilló. Usted, cuando estuvo con sus colegas intendentes, muchos le habrán dicho yo cierro todo y acá no entra nadie. Sí, sí, no, pero bueno, pero eso de entrar, de entrar, que cerrar para que la gente no entre, eso no lo comparto. Yo digo que lo que nosotros podemos ejercer es un férreo control y a veces hemos cerrado algunos pasos. Si me imagino que tengo un frente sobre la ruta, sobre la ruta 3, donde debemos tener alrededor de 15 entradas activamente una de otra. Si cerramos nueve y hacemos entrar por la entrada número 10, no estamos encuartando la libertad de transitar en ningún momento. Y después me parece que esto, lo que hemos estudiado derecho, sabemos que hay valores que hay que proteger y hay una escala de valores. Me parece que la salud pública en una pandemia mundial, no hay duda que no tenemos que calificar.